En su habitual conferencia mañanera, el mandatario mexicano expresó su apoyo al actual gobernador de Nuevo León. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y aseguró que está haciendo un buen gobierno. Yo considero que no está haciendo un mal gobierno. Esa es mi apreciación, dijo. Claro, eso corresponde a ustedes, los ciudadanos de Nuevo León. Yo soy ciudadano del país. Tengo conocimiento de lo que pasa en México, pero no tan específico. Sin embargo, mi percepción en general está gobernando bien, Samuel expresó. En la conferencia mañanera realizada en la base militar de la ciudad de Monterrey, el mandatario consideró que es importante modificar la constitución en los estados para establecer la revocación de mandato como una herramienta de la democracia participativa y que no se olvide que el pueblo pone y el pueblo quita. No obstante, dijo que en caso del gobernador de Nuevo León, quienes apenas lleva seis meses en el cargo, se debe dar tiempo para evaluar el trabajo del mandatario regiomontano. Ya en términos de juicio práctico, el gobernador de Nuevo León está llegando a seis meses y todavía antes se hablaba de un año. No quiero usar la expresión porque es de mal gusto, pero se daba un año, entonces falta, señaló AMLO.